A través de las redes sociales un sujeto que se identifica como Gilberto Álvarez se afirma pertenecer a la célula delictiva del cártel de los Salazar, aparece en un video. En la grabación el sujeto dice ser el encargado de repartir la droga, así como realizar los pagos a las autoridades que apoyan al grupo criminal. Cita que recibía órdenes de alias El Piwi, cuyo cuerpo fue arrojado sobre el bulevar de la Colonia Loma Dorada perteneciente al municipio de Guaymas este pasado 25 de agosto. Asimismo señala los supuestos acuerdos entre el grupo criminal y el capitán de Marina Andrés Humberto Canoahuir, comandante de la Policía Municipal de Guaymas. Mi nombre es Gilberto Manuel Álvarez Mantorena, soy originario de Guaymas, Sonora. Pertenezco a la célula delictiva del cártel de los Salazar, que operan en los municipios de Guaymas y Palme. Mi función es repartir y entregar droga a los encargados de venta de droga como marihuana y cristal en citados municipios, así como apoyar en la administración del dinero, realizando depósitos y hacer pagos a las autoridades que nos apoyan. Yo recibía órdenes de Francisco Alfredo Silvestre Antiveros, alias El Pipi, y de Martín Alejandro Ramos Ramírez, alias El Tito. Ellos son los encargados de los grupos de sicarios de los Salazar, y son los que ordenan y dirigen al grupo de sicarios en Guaymas y en Palme. Son apoyados por el soldado de la UGOA, bajo las órdenes de Jesús Francisco Sarazán Lord, el Pirata, principal operador de los Salazar en Sonora. En el municipio de Palme, los encargados de los sicarios son Edgar Arturo Ramírez Ochoa, alias El Boy, y Manuel Francisco Ventarcourt Valenzuela, alias El Pancho. Actualmente se encuentran en el municipio de Guaymas, Sonora, apoyando al Pipi y al Tito. Por órdenes del capitán de marina, Cano Auir, y por indicaciones del soldado, llevaron a cabo la ejecución del policía de tránsito Carlos Caraveo, así como de los policías Daniel Forcade y Ramberto Castelo. Los depósitos que realizaba eran para Laira Guadalupe Burgos Cruz, alias La Puca, la cual nos enviaba la droga con José Jesús Luna Ramírez, alias El Pelón de la Luna, al cual en diversas ocasiones lo recogí en la central de Arturus Estufresa, de Guaymas, Sonora. También realizaba depósitos para la base aeronaval de Marina, al segundo comandante de la Guardia Nacional, y le entregué dinero en dólares al señor Alain de Jesús Altarraín Castro, jefe de la inteligencia de policía municipal, para que se los entregara al comandante de Marina, Cano Auir, para que nos diera protección con los marinos y no nos catearan la oficina como en Miramar el año pasado. Yo estaba presente cuando el comandante de Marina, Cano Auir, le mandó a llamar por telegram al soldado, donde le menciona que maten al grupo con su familia. El mencionada llamada dice que se lo chinguen con todo y familia, mandando al Pipi, al Tito, al Boy y al Biwi. En el enfrentamiento de Guaymas Norte, iba el Pipi, el Tito, el Boy y el Biwi en una jeep blanca, acompañados por la Guardia Nacional. En el enfrentamiento salió herido el Biwi. No pudieron llevar a un hospital. Cuando falleció, el soldado dijo que lo dejaran en la capilla de la Virgen y el San Judas, y la Guardia Nacional los acompañó hasta la salida de Guaymas Norte. La Guardia Nacional los entregó en Miramar a Germán Ignacio Ruiz Cortés, alias de Nacho, al cual levantaron enfrente de su familia. Nosotros les andábamos punteando de ellos. Les entregue 50 mil pesos. Ahí mismo, en Fátima, matamos a Carlos Iván Herrera Ortiz, hermano del grupo. Nos los puso el comandante de Marina, Cano Huir. Nosotros no sabíamos que iba un niño con él. Un marino le dijo al Pipi, chingatelo. Asimismo, escuché que al soldado dijeron que se preparara, porque tenía que ir a matar al regidor Abel Acevedo, que tendría una conferencia con unos futbolistas. Pero nos cancelaron, porque teníamos que recoger armamento en el palma, el cual entregamos en todas las oficinas de Guaymas, donde tenemos sicarios. Yo estuve presente en varias ocasiones en las reuniones donde Alain Castro llegó al capitán de Marina, Cano Huir, para que conociera a los plebes. En una ocasión, en una casa en Miramar, llegaron en una suburbana blanca. En la casa estaba el soldado, el Pipi, el Quinto, el Pipi y el Boy. Se sentaron con el señor en la mesa, le pidieron apoyo para que arreglara con la Guardia Nacional. En esa misma ocasión, acordaron que se le iba a pagar 60 mil pesos al capitán y 30 mil a la Guardia Nacional. También le comentaron que la policía estatal ya estaba arreglada y que solo se encargara de la Guardia Nacional y de la Marina, y que corriera a todos los policías municipales de Guaymas para tumbarlos. Mencionaron que iban a empezar a levantar gente y a tirar a las colonias de esas pedazos, decapitados y de la madre, para que se calentara el puerto y empalmen. El capitán Cano les indicó que sí, que estaría perfecto. También comentó que les iba a poner al policía municipal Eduardo Manjarret, que ya estaban trabajando en ello para saber su ubicación. Que todo era cuestión de tiempo, que no se desesperada. Hace unos días, también en redes sociales circuló el audio de una conversación telefónica en la que se ordena el asesinato de un policía. Los protagonistas de la conversación son presuntamente el capitán de la Marina Andrés Humberto Cano Ahuir, y uno de sus subordinados, el policía municipal Jesús Eduardo Manjarret alias El Chapo Manjarret, mismos aludidos en el video que circula el día de hoy. La filtración del audio causó escándalo en círculos políticos y periodísticos de Guaymas. La alcaldesa de Morena Saravalle de Sens, subió a las redes sociales su propio video, en el que titubeante afirmó que los altos mandos federales y estatales ya tenían conocimiento del audio, y estaban investigando su autenticidad. En cuanto a los audios que se están generando en las redes sociales, les quiero decir que los altos mandos, tanto federales como estatales, tienen conocimiento y están investigando la autenticidad de ellos. Es muy importante decirles que nosotros estamos trabajando por la paz y la tranquilidad de Guaymas. Hasta hoy, nadie ha puesto en duda que la voz contenida en la filtración sea la del comisario Cano, y las autoridades tampoco se han pronunciado al respecto. En ese municipio los Salazar combaten con el cártel de Caborca de Rafael Caro Quintero, y con los Chapitos. De acuerdo con la prensa, Guaymas se ha convertido en la sede del terror. A esto se suma la presunta grabación del comisario de seguridad ordenando la muerte del policía Gastelum, y ahora este video del presunto integrante del cártel de los Salazar señalando sus vínculos con el narco.